Bueno. Llegó el momento que todos esperaban, el aviso importante. Y es que. Como estamos cerca de las fiestas de navidad, y el prospero año nuevo 2023, en este video me dejarán sus preguntas, para el especial de preguntas y respuestas, especial de navidad año 2022. También les quiero decir cositas antes de dejar sus preguntas. Lo primero, nada de preguntas personales como tu nombre real, tu edad, dirección, tu cara etc, ya que ese tipo de preguntas no voy a responder. Lo segundo, intenten que las preguntas no se repitan en un video y esas mejor responder. Tengo todo diciembre para hacer el video, el video saldrá el día 24 de diciembre a las 11 pm de mi país, una hora antes de la navidad. También en el video incluiré la misma intro y otro del año pasado y la música de fondo ya me habían gustado como quedaban. Muchas gracias por el apoyo que me han dado este año 2022, la verdad que fue un gran año, pero bueno. Dejen sus preguntas en los comentarios y rápido, ya que solo tendrán un solo día para dejar las preguntas, luego de eso la sección se cerrara, así tendrán todo este día para dejar las preguntas. Bien aquí me despido, nos vemos en el especial de preguntas y respuestas, o en otro próximo video, hasta luego.